Música Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, tengan todos ustedes queridos hermanos y hermanas que se acercan con humildad a este su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Qué bonito es que nos reunamos en torno a la palabra de Dios para escuchar en este día el capítulo número 41 del libro del profeta Isaías. Este capítulo número 41 tiene 29 versículos que nos van a presentar como Dios también hace su obra y especialmente está con Israel. Es decir que también estará con cada uno de nosotros si hacemos lo que él también nos está pidiendo que hagamos en medio de cada una de nuestras vidas. Es importante poder abrirle la vida y el corazón a Dios para escuchar su santa palabra con humildad, con sencillez, con un corazón abierto a la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que nos presenta este capítulo número 41 en sus 29 versículos del libro del profeta Isaías. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Libro del profeta Isaías capítulo 41 ¿Quién ha suscitado de oriente a aquel a quien la justicia sale al paso? ¿Quién le entrega a las naciones, a los reyes, a baja? Conviértelos en polvo su espada, en paja dispersa su arco, les persigue, pasa incolume, el sendero en sus pies no toca. ¿Quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio, yo ya ve el primero, y con los últimos yo mismo. Ved islas y temed, confines de la tierra y temblad, acercaos y venid. El uno ayuda al otro y dice a su colega, ánimo, anima el fundidor al olfebre, el que pule a martillo al que bate en el yunque, diciendo de la soldadura, está bien, y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que te así desde los cabos de la tierra. Y desde lo más remoto te llamé, y te dije, siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. No temas, que contigo estoy yo, no receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Oh, se avergonzarán y confundirán todos los abrazados en ira contra ti. Serán como nada y perecerán los que te buscan querella. Los buscarás y no los hallarás, a los que disputaban contigo. Serán como nada y nulidad los que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé tu Dios, te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel. Yo te ayudo, oráculo de Yahvé, y tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí, que te he convertido en trillo nuevo de dientes dobles. Triturarás los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamo. Los beldarás y el viento se los llevará. Y una ráfaga lo dispersará. Y tú te regocijarás en Yahvé. En el Santo de Israel te gloriarás. Los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay nada. La lengua se le secó de sed. Yo, Yahvé, le responderé. Yo, Dios de Israel, no los desampararé. Abriré sobre los calveros arroyos, y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas, y la tierra árida en hontanar de aguas. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo y el ciprés a una. De modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso. El Santo de Israel lo ha creado. Acudid vuestra defensa, dice Yahvé. Allegad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Alléguense e indíquenos lo que va a suceder. Indicadnos cómo fue lo pasado, y reflexionaremos. O bien, hacednos oír lo venidero, para que lo conozcamos. Indicadnos las señales del porvenir, y sabremos que sois dioses. En suma, haced algún bien o algún mal, para que nos pongamos en guardia, y os temamos. Oh, vosotros sois nada, y vuestros hechos nulidad. Lo mejor de vosotros, abominación. Le he suscitado del norte, y viene del sol naciente, le he llamado por su nombre. Ha hollado a los sátrapas como lodo, como el alfarero patea el barro. ¿Quién lo indicó desde el principio, para que se supiese? ¿O desde antiguo, para que se dijese, es justo? Ni hubo quien lo indicase, ni hubo quien lo hiciese oír. Ni hubo quien oyese vuestras palabras, primicias de Sion. Aquí están, aquí están. Envío a Jerusalén la buena nueva. Miré, y no había nadie. Entre estos, no había consejeros, a quienes yo preguntara, y ellos respondieran. Oh, todos ellos son nada, nulidad sus obras, viento y vacuidad sus estatuas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios, por esta bonita oportunidad de poder encontrarnos en torno a su palabra. Y de poder también reflexionar, como lo vamos a hacer a continuación, a la luz de la palabra que hemos escuchado. De este capítulo número 40 del libro del profeta Isaías, en sus 29 versículos. Con humildad, con sencillez, pues también te hago una bonita invitación. Para que le des un dedito para arriba y compartas el enlace en tus redes sociales. Y también le hago una invitación de si tienes ropita que ya no usas, que está en buen estado, zapatos, sandalias, juguetes que tengas y no estés utilizando, que estés en buen estado. Pues te invito a que lo coloques en una cajita, lo embales y te comuniques conmigo a través del número de WhatsApp más 58 414 520 5837. Para que nos hagas llegar ese envío y nosotros poderlo distribuir entre los pobres, humildes, sencillos, tantos niños que no tienen cómo colocarse una ropita, ya que no tienen cómo poder comprarla. Y te invito a que ayudemos con humildad, con sencillez, a colaborar con tantos ancianitos, con tantos pobres, con tantos niños que no tienen cómo poder susistir en el día a día. Con esta bonita invitación que te dejo para que lo piense, para que reflexione y para que saque de lo profundo de tu corazón esa buena obra, vamos a compartir este capítulo número 41 del libro del profeta Isaías. Perdón, capítulo número 41, sí, el 41 que estamos compartiendo en este día. Y es que la palabra de Dios nos va a invitar desde el versículo 1 a lo siguiente. Escucha con atención, hacedme silencio islas y renueven su fuerza a las naciones. Lo primero que hay que hacer cuando estamos delante de la presencia de Dios es hacer silencio, dejar que Dios hable, que no solamente seas tú el que vayas a hablar, sino que tienes que hacer silencio para que sea Dios también quien hable, para que puedas escuchar la palabra de Dios, lo que Dios te quiere comunicar. Por eso el versículo 1 decía, haced silencio y renueven su fuerza a las naciones, alléguense y entonces hablarán, reunámonos todos a juicio. Es una invitación de acercarnos a Dios, vamos a hablar con Dios, pero también tienes que darte cuenta de que tienes que hacer silencio para escuchar la voz de Dios, que es quien va a hablar y va a manifestar lo que cada uno también de nosotros debemos realizar. El versículo 5 dice lo siguiente, Ved islas y temed, confines de la tierra y temblad, acercaos y venid. Continúa esta invitación, se suscita de nuevo esta llamada de parte de Dios, que dice, acercaos y venid. ¿A dónde debemos acercarnos? A Dios. ¿A dónde debes ir tú? A Dios. ¿Tienes problemas, dificultades, incertidumbres? ¿Estás pasando por enfermedades en tu vida y en medio de tu familia? ¿A dónde debes acercarte? Debes acercarte a Dios. ¿A dónde debes ir? Debes ir a Dios. Presentar todo lo que está pasando en tu vida y también todo lo que estás sufriendo en medio de tu vida. Acércate a Dios. Ve a Dios. Y sobre todo, también escucha lo que el Señor te quiere transmitir a ti para que tú lo puedas llevar a la práctica en medio de tu día a día. Escucha lo que nos presenta el versículo número 6 de este capítulo 41 del libro del profeta Isaías. El uno ayuda al otro y dice a su colega ánimo. ¿Qué nos invita a la palabra? Que debemos ayudarnos mutuamente. Que debemos ayudarnos los unos a los otros. Que debemos motivarnos con palabras de aliento. Con palabras de ánimo. De seguir adelante. De que por más grande que sean tus problemas, hay que seguir adelante. Esa palabra ánimo para confiar en Dios. Ánimo para abandonar toda la vida en manos de Dios. Y claramente escucha cómo lo dicen. El uno ayuda al otro. Y tú ayudas a tus hermanos. Tú ayudas a la otra persona. Tú ayudas en familia. O ayudas más a la gente de afuera y no ayudas a tu familia. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. El uno ayuda al otro. Y dice a su colega ánimo a seguir adelante. Ánimo. No tengas miedo de confiar en Dios. Ánimo de abandonar toda tu vida en manos de Dios. Y yo te digo a ti ánimo con la palabra de Dios para seguir adelante, para seguir leyendo la palabra de Dios, para seguir escudriñando la palabra de Dios, para seguir confiando en Dios. Ánimo para seguir compartiendo la palabra de Dios, ánimo para seguir evangelizando con la palabra de Dios. Porque tenemos que animarnos mutuamente a seguir adelante, a seguir estando en la presencia de Dios. Y escucha ahora lo que nos va a presentar el versículo número 8 de este capítulo 41 del libro del profeta Isaías, donde el Señor va a referirse a Abraham como su amigo. Y que también pueda el Señor decir lo mismo de ti y de mí, que pueda relacionarnos como su amigo. Escucha como lo dice el versículo número 8. Y tú Israel, siervo mío, Jacob a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham. Escucha como lo presenta la palabra. Dice, simiente de mi amigo Abraham, una intimidad grande y hermosa, una amistad sincera y no hipócrita, en la que nos manifiesta el profeta Isaías de parte de Dios también. Como Dios tenía una amistad con Abraham, simiente de mi amigo, una amistad sincera, una amistad fiel de mi amigo Abraham, que es lo que nosotros también debemos tener para con Dios. Una amistad sincera, donde debemos acudir a él y debemos confiar en él. Escucha como lo presenta también el versículo número 9. Que te así desde los cabos de la tierra y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. Porque Dios nos llama, Dios nos escoge a cada uno de nosotros. Dios no nos rechaza, nosotros somos los que rechazamos a Dios, nosotros somos los que nos alejamos de Dios, nosotros somos los que dejamos de confiar en Dios. Que dice el versículo 9, siervo mío eres tú, te he escogido, Dios te ha escogido a ti para hacer obras grandes, Dios te ha escogido a ti para unir a tu familia, Dios te ha escogido a ti para que anuncies el evangelio, Dios te ha escogido a ti para que seas una persona que lleve con humildad y sencillez su enseñanza. Y dice, yo te he escogido a ti y no te he rechazado. La persona es quien rechaza a Dios, Dios no rechaza a nadie. Así que escucha lo que dice el versículo 10, no temas que contigo estoy yo. Qué hermosas palabras nos presenta el profeta Isaías en este capítulo 41. No temas, no temas que contigo estoy yo. Y yo te pregunto a ti, ¿a qué le tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios a ti? No temas, yo estoy contigo. No tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo? Si tú estás con Dios, no tienes que temer a nadie. Y si Dios está contigo, ¿a quién le vas a tener miedo? ¿Quién se te va a enfrentar? ¿Quién te va a hacer la vida imposible? Nadie. Porque Dios está contigo y tú, a su vez, estás con Él. No tengas miedo, dice Dios, yo estoy contigo. Por eso te hablo a ti en este momento y te invito que no tengas miedo. Que no tengas miedo de nada ni de nadie. Que confíes en Dios plenamente. Él está contigo, pero tú estás con Dios. Tú estás confiando plenamente en Dios. Dios dice, no temas, que contigo estoy yo. Qué garantía tan hermosa. Nos deja el Señor de que Él está con cada uno de nosotros. Pero hay que corresponder a ello. Y tú estás con Dios. Tú tienes todo puesto en manos de Dios. Continúa diciendo, no receles que yo soy tu Dios. Dios, yo te he robustecido y te he ayudado. Y te tengo asido con mi diestra justiciera. Es decir, si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra tuya? ¿Quién estará en contra mía? Nadie. Porque Él nos da fuerzas para seguir adelante. Él nos acompaña. No tenemos que tener miedo. Él está con nosotros. Él nos acompaña. Él está el día a día. Pero tú estás con Dios. ¿Tú lo crees? Cuando dice, no temas, que contigo yo estoy. ¿Será que lo sientes? ¿Será que lo vives a plenitud? ¿De que Dios está contigo? Así que, anímate a confiar plenamente en Dios. Anímate a abandonar todo en manos de Dios. Escucha lo que va a presentar el versículo número 13. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Porque yo ya ve tu Dios. Escucha. Porque yo ya ve tu Dios. No hay que tener otros dioses. Ese Dios que te has hecho a tu imagen. Ese Dios que te ha hecho para tu conveniencia. Oye, eso no es Dios. Escucha. Como lo presenta el versículo 13. Dice, porque yo ya ve tu Dios. Bueno, yo soy tu Dios. No tienes que tener otros dioses. El primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? Amaraza al Señor tu Dios. El único Dios que nosotros debemos seguir. Debemos amar. Debemos entregar nuestra vida. Yo, el Señor, tu Dios. Te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo. No temas, yo te ayudo. Escucha y grábate bien estas palabras. Pero grábalas en la mente, en el corazón. Escríbelas. Y anímate a escribirla también en los comentarios. Esta palabra que dice. No temas, yo te ayudo. Escríbelas en los comentarios. Grábala en tu corazón. Grábala en tu alma. Grábala en tu vida. Grábala en tu familia. ¿Qué te dice Dios? No temas. Yo te ayudo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar lo que necesitas. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar. Yo soy tu Dios. ¿Qué dice la palabra? No temas. Yo te ayudo. Yo soy tu Dios. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a abandonar toda la vida. En manos de Dios. Qué hermosas palabras cuando dice. No temas. Yo te ayudo. No temas. No tengas miedo. No tienes que tener miedo. Dios te va a ayudar. Dios está contigo. Dios te va a acompañar. En medio de tu vida. Y eso hay que creerlo. Y también hay que sentirlo. Hay que vivirlo. Hay que tener una experiencia hermosa de Dios. Y confiar plenamente en Él. No tengas miedo. Tú que me estás escuchando. Hombre. Mujer. Niño. Persona ya adulta. Mayor. No tengas miedo. No tengas miedo de esta peste. Que está azotando al mundo entero. No tengas miedo del terror que siembra la gente. Diciendo que las catástrofes porque es el fin del mundo. No. Escucha la palabra de Dios que dice. No tengas miedo. Yo te voy a ayudar. Yo estoy contigo. Yo te voy a acompañar. Yo soy tu guardián. Ese guardián que no duerme. Ese guardián que va a estar contigo. Que te va a cuidar. Que te va a proteger. Que te va a dar la mano. Para que sigas caminando. Para que sigas viviendo. Para que sigas luchando. Dice la palabra. No temas. Yo te ayudo. Porque Dios nos ayuda. Confiemos plenamente en el Señor. Y escucha ahora con atención lo que nos va a presentar el versículo número 17. De este capítulo 41 del libro del profeta Isaías. Y dice así. Escucha cómo Dios va a manifestar su ayuda, su compromiso para con los pobres, los humildes y también con los sencillos. Cómo Dios va a hacer su obra, cómo Dios va a mover el corazón de muchas personas para que ayuden a los pobres y a los humildes. Para que ayuden también a esas personas que lo necesitan. Por eso está la invitación que te hacía al inicio. De que te animes a ayudar con ropita, con zapatos, con juguetes, con sandalias. Con lo que tú quieras dar para los pobres y los humildes. Para que te animes a colocar todo eso en una cajita y te puedas comunicar a través del número de WhatsApp más 58 414 520 58 37. Para enviar eso, para ayudar a los pobres, para ayudar a los humildes, para ayudar a los sencillos. El Señor dice claramente. Yo ya ve, le responderé. Pero Dios va a responder moviendo el corazón de las personas para ayudar. Y qué más dice. Yo Dios de Israel no los desampararé. Dios, si confiamos en él, no nos va a desamparar. Cuando estemos en medio de una dificultad, él va a venir en nuestra ayuda. Pero va a enviar también personas que nos ayuden. Así que yo te hago esa bonita invitación tomando la palabra de Dios. Para que podamos ayudar. Para que podamos servir. Para que podamos tender la mano a esas personas que lo necesitan. Él es nuestro Dios. Él está con nosotros. Él no nos va a desamparar. Él va a mover el corazón de las personas para que te motives también a ayudar a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Dice, yo ya ve, les responderé. Yo Dios de Israel no los desampararé. Y vuelve nuevamente otra vez el Señor a hacernos una invitación. Y una invitación para que podamos creer en él. Para que podamos confiar en él. Para que veamos que todo lo que él ha hecho es porque él es amoroso para con sus hijos. Escucha lo que nos presenta el versículo número 21 y dice así. Acudid vuestra fuerza, dice Yahvé. Allegad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Alléguense e indíquenos lo que va a suceder. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar a Dios. Hay que acercarnos al Señor. Hay que acudir a él y sobre todo abandonar todo en sus santas manos. Y escucha como lo presenta el versículo número 26. ¿Quién lo indicó desde el principio para que se supiese? ¿O desde antiguo para que se dijese es justo? Ni hubo quien lo indicase. Ni hubo quien lo hiciese oír. Ni hubo quien oyese vuestras palabras. Primicia de Sion. Aquí están. Aquí están. Envío a Jerusalén. La buena nueva. Ahí está. Se anuncia con valentía, con humildad, con sencillez. La buena noticia de salvación. Atentos a oír. Atentos a escuchar. Atentos a abrir el corazón. A la santa palabra de Dios. A la buena noticia que se nos habla, que se nos presenta a cada uno de nosotros. Y les hago esta bonita invitación de escuchar, de acercarse a Dios, de abrirle el corazón al Señor y de abandonar toda tu vida en manos de Dios. Ánimo, no tengas miedo. Dios está contigo. Dios te apoya. Vívelo. Siéntelo. Experiméntalo. Y que puedas también manifestar en medio de tu familia las palabras de Dios. Esa buena noticia. Ese anuncio del mensaje que el Señor nos presenta a cada uno de nosotros. Dios, ánimo, no tengas miedo y confía en Dios plenamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por cada uno de ustedes que se hace presente en este compartir de la palabra de Dios. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba. Vamos a compartir el enlace y vamos también a evangelizar. Comparte en tus redes sociales esta buena noticia de salvación que nos deja la palabra de Dios que hemos compartido en este día, que es el capítulo número 41 del libro del profeta Isaías. Y te invito para que eleves también una oración por todas las personas que viven momentos difíciles en medio de su vida. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 8 y media de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa. Y por la tarde noche, para compartir el capítulo número 42 del libro del profeta Isaías. Que Dios les bendiga.